Olor a tierra, abre, olor a zarza, cierra, tu corazón que sangre en un ABC de ese cuerpo que nunca recibió amor, ABC, ABC. Es estar distraído, justificar el modo, es parte de la actividad, justificar el modo y la paranoia, nada es preocupación, sino retención de lo que no se dice. ¿Cuántos secretos guardados podés tener? Una piel en erupción es una piel que no es tan calma, así es como continuás tu vida.